Hola a todos Alex, al habla, estamos en Fallout 4 y lo dejamos por aquí después de haber salido ya del instituto Tenemos varias misiones, tenemos una misión que nos ha dado Sean para ir a matar un Synth Al final Chirayf, no lo hemos descubierto ¿verdad? ¿Qué tenemos cerca? Esta la tenemos cerca, podemos ir desde allí hasta aquí Así que vamos a hacernos un TP aquí, vamos a hacer esta misión que es secundaria al parecer Y veremos que nos dan, tengo curiosidad a ver que nos dan de premio aparte de experiencia Y después ya vamos a hacer la de la hermandad del acero, a ver que pasa con el instituto Porque algo tiene que pasar, la historia tiene que continuar, digo yo, la principal Así que, esto ya lo hicimos y es para allá Voy con este arma porque tengo mil balas, que no está nada mal Tengo aún puntos para subir, ¿cuántos tengo por cierto? Dos, tengo dos puntos, o sea dos niveles que subí pero que no me he puesto nada Porque de momento me da un poco igual Ya veremos Tengo que no te disparar este arma, no lo he disparado todavía ¿Cómo? Bueno, 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 bueno Hermanos Bueno, quema y eso está bien Está bien porque Como tengo un montón Hostia, va con una armadura, ¿verdad? No está nada mal el rifle este, ¿eh? Bueno, 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 bueno Hostia, se ha estrellado, ¿verdad? Su puta madre Siempre tiene que pasar algo Agüita fresca Agüita Agüita Fresca, que eso viene, entra fino, filipino Aquí en el yermo, un vasito de ahí de agüita Fresca, eso entra fácil Suero armadura Me da un poco igual todo esto, si os soy sincero Así que me la pela ¿Qué tal, Piper? Hizo pum Lo que no sé es cómo se cae una cosa de estas con esa facilidad, pero bueno Me parece el correcto, yo que sé Ahora voy a buscar, eh, no os preocupéis Una mina de chapas Que realmente es una Es una tartera de esas de Voltec Me gustaría quedármela Pero bueno A ver si se va ya el... No sé qué hay por aquí, tío Pero me molesta Oh, cómo mola, tío Mola, va Hola, compañero De la hermandad Por Dios Por Dios, con la niebla, tú Uh, qué rico Qué rico, ¿no? Bastante rico, diría yo Es por allí, ¿verdad? Sí, me gustaría ver esta zona sin... Sin una niebla asquerosísima por todas partes Pero bueno Vamos a echar un vistazoelo Uh, patatas fritas Una Nuka Cola Unos ricos polos Uh ¿Puedo dejar algún libro? Bueno, esto está lleno de mierda Devolver libros sin entregar Por cada libro que devuelvas Recibirás cinco fichas de devolución de libros Puedes usarlas para comprar premios en esta máquina ¿Quieres devolver los libros sin entregar? Sí Vale ¿Gastar fichas? ¿Qué tenemos? Núcleo de fusión 50 fichas Pero tú hasta Deja de fumar Droga de esa manera ¿Qué me estás contando, macho? Como si fueran súper difíciles de encontrar Las... Los núcleos o algo, ¿sabes? Venga, hombre, largo Jet Pues quita bastante este arma Teniendo en cuenta que A, no lo he tocado Y B, no tengo ninguna mejora para armas automáticas Así que Para matar al... Al sin cese Pues usaremos Me cago en la puta Usaremos nuestra arma decente ¿Sabes? Esta es solo para gastar los... Oye, pero chico ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Como que se resetea de una manera muy rara Para allá no es Bueno, está bien Oh, fichas de devolución de libros Pierna izquierda Brazo derecho Creo que es este el que me falta, ¿verdad? Creo que sí Me voy a llevar las cosas, tío Total Tengo el inventario vacío Inventario Atuendo Este no Pero este Sí 67 71 40 Nada mal, ¿eh? Nada mal Un subfusil Que no me interesa Un mierdazo Y ya está Estoy bien Estamos bien Fecha de devolución de libros Puedo pillarlas Y total Venga Me encanta Como les da igual Completamente A esta gente Uh, celula de fusión Me voy a llevar esta Por si puedo destruirla O los chapas de la hermandad Son hermanos, tío Hay que tratarlos con respeto Por eso le he desnudado Aquí en un lugar público Vale Hay que ir por allí, ¿eh? Lo que pasa es que Aquí hay un montón de niebla En esta zona Playera Vamos Para toda la gente Que he matado Realmente no he gastado Tanta munición Y he recuperado aquí Un poco Así que me parece Muy correcto Y Eh Supongo Que Algún premio Del instituto Será O un arma De estas buenas Me tienes un poco Hasta los cojones Así que me voy a ir corriendo Y ya está ¿Qué hacemos? ¿Me vais a hacer sacar El arma de verdad? ¿Es lo que queréis? Hay que bajar el puente A lo mejor Venga, iros Iros, iros, ¿eh? Iros, iros Que no me entre yo Pues podemos cruzar O bajar el puente A lo mejor se puede bajar El puente desde ahí Me voy a curar un poco Ayuda Me veía sopa de verdurita Yo creo Resistente a la radiación Me da igual Me la tomo porque está rica Hay que disfrutar de la vida Joder Tengo una quantum No sé por qué No la he dejado en casa Estimulante Tengo tantos Que me estaba volviendo loco, tío Tengo 81 estimulantes O sea, no sé Son como demasiados, ¿verdad? Oh, shit Vale Me ha dejado un poquito Un montón de munición Apuntado, mejorado O no sé qué Me lo llevo también Y central química No podemos hacer una mierda aquí Vale Tengo mi arma puesta O se me está yendo a mí la olla El rifle de combate lo tenemos puesto ¿Dónde lo tenemos? En el 7 Vale Ahora te vas No, no Ahora voy a ir corriendo Me haces sacar el arma buena Y te crees que te vas a escapar así como quien No, no, chaval Sufre las consecuencias De tus mierdas Es para allá Así que me da igual Vamos a nadar Vámonos Por aquí podré subir, ¿no? Supongo Uh, qué mal me huele esto Ah, pues sí Hemos podido subir Madre mía How broken I am Am I Al revés Estoy tope de roto, loco A ver Eh, es la 4 Venga, vamos con la Eh, vamos con la 4 Hola, buenas Vengo a buscar un synth loco Eso me ha dicho mi padre Aunque es un Me he puesto eso Para ralentizar el tiempo Vamos Siete No haces nada, eh Cabrona Pero bueno Material nuclear Tubo de vacío Y aluminio Venga, me lo llevo Si puedo llevármelo Me lo voy a llevar Eh, si el acero me da igual Eh, vamos a subir algo, tío Venga Sigo sin saber el qué Y esto no puedo Requiere nivel 31 Subirlo más Así que Yo qué sé, tío Estoy ya Esto no puedo subirlo más Tampoco Y aquí Pues a lo mejor me viene bien Subirme eso, tío Nivel 31 Es que hay armas Hay cosas que requieren Acceso a módulos De alta tecnología Es que eso puede molar También Aunque lo de los ordenadores Y ser hacker También me interesa bastante Voy a poner esto Y así me curo más Que no lo necesito realmente Pero bueno El camino objetivo Se muestra en el BATS Eso no me interesa mucho Voy a subirme también Uno de perfección Que para usar el BATS Me viene bien De hecho he estado Intentando usar poco el BATS Porque No Tenía mucho En general Subido Entonces Eso Pero si ya me lo subo Pues lo usaremos un poco más También con la niebla Es muy molesta, eh Hola Nada Pues vaya mierda Me lo he matado Porque son agresivos Estos perros, eh Generalmente Si no me atacan No suelo matar a nadie Si ya sé que es malo Pues le mato directamente Este es colega Estos dos son colegas De hecho Vamos a grabar Por si acaso Oficina del sheriff Uh Bueno, bueno, bueno Estimulante Pasta alimenticia Pues vale Nada que me interese Por aquí Hostia Están matando a ese pavo Toco matarle yo O es colega Hostia, es colega Tío Lo están matando Lo están matando Los de la hermandad Lo han matado Cabrones Dejad Dejad de matar A mi NPC Están matando A mi NPC Porque es un Synth Y son de la hermandad Estáis To crazy Ay, Dios Claro, pero como es un NPC A lo mejor no pueden matarlo ¿Están bien? No sé si Creo que no lo pueden matar Porque es un NPC Se cae Pero se levanta Ay, Dios Esto es un fallo gordo A ver ¿Cómo puedo salir de aquí? Joder La verdad que lo intento Pero No puedo Eh ¿Alguien me ayuda? Tanto disparar Ni hostias ¿Me podéis ayudar? Me Madre de amor hermoso Vale Vamos a por los saqueadores A lo mejor así se calma La hermandad Porque es que es un Synth Y le disparan Porque es un Synth ¿Sabes? Ay, Dios Han tirado la bomba nuclear ¿Verdad? Siguen peleando Contra el otro, tío Bueno, a lo mejor Ahora que he descubierto la zona Me puedo ir Haciendo un TP Y volver Y a lo mejor La hermandad se ha pirado Y puedo hablar con el pavo este Porque es que se lo estoy haciendo Lo están reventando el culo Vale Podemos venir aquí Vamos a hacer un TP aquí al lado Simplemente A ver si la hermandad se ha pirado Porque es que están peleando Contra mi NPC Tengo que hablar con él Él y yo tenemos que ir a matar al Al Synth Me tengo que reunir con este tío Que es un cazasynth Entonces ¿No me deja la hermandad? Y tampoco muere Porque si lo mataran Y la historia cambiara De alguna manera Vale Pero es que no lo matan Porque es una misión ¿Sabes? Un poco ridículo La verdad Madre mía No entiendo este A ver A ver si se ha ido la hermandad Confío Confío Es que Me siguen a donde voy Yo no sé si es por ser Miembro de la hermandad Que ya me siguen Pero claro Si pueden pasar cosas como estas Es muy molesto Tampoco los necesito Así que pueden dejar De dar por culo La verdad Sigue la hermandad Por aquí ¿Verdad? Está aquí Ay Dios Hola Ay Dios Que saque el DNPC Al agua Tío No hay que pelear Ni pelear Chico Tú me ves peleando Joder Bueno Pues nada Pasemos De esta misión De momento Yo que sé A lo mejor vuelvo En otro Hostia Que es alfa este Me saca un montón De niveles Vale Vale Vamos a curarnos Porque está la cosa muy mal Atuendo Ayuda Vamos a ponernos 6 rats Recarga 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 De nada Hombre Ahora es nuestro Tú no has hecho nada Y nuestro DNPC Está en el agua Y no podemos hacer nuestra misión Sigue en el agua ¿Verdad? Sigue en el agua Sí Me sale que está 28 Hacia abajo Así que sí Sigue en el agua Bueno Pues nada Vamos a datos Vamos a Estos son secundarias Vamos a hacer este Tío Yo que sé Qué rabia Macho Me da mucha rabia Vamos a jugar con Ingram Aquí en el aeropuerto Me da mucha rabia Tío Me apetecía hacer esa misión Pero Nope No lo sé Claro La de los de la hermandad Han aparecido en varias misiones mías Pero me ayudan Aquí como La hermandad está en contra de los sims Disparaban al NPC Y me ha jodido el chiringuito Pero bueno Y el arma está láser Va bien No es nada del otro mundo Pero bueno Mientras no esté gastando munición Del arma que me gusta mucho Me parece correcto ¿Cuánta munición me queda? 700 Está bien A ver Nada No me ha contado nada Lógico Hemos procurado mantenerlo en secreto Hasta el momento adecuado Vamos Es por aquí A no ser que no veas tres en un burro Te habrás fijado En que hemos levantado Una estructura en la pista Maxson y Kells Han estado buscando algo Que juegue a nuestro Favor en el enfrentamiento Contra el instituto Van a destruirlo Puede que el Fridwen sea un titán Pero no está preparado Para luchar Ahí es donde entra Nuestro nuevo proyecto ¿Qué van a hacer, tío? Hostias Esta zona de carga Está llena de lo que queda De la hermandad La hermandad Lo utilizó en Yermo Capital Como arma contra el enplane Y es el robot más avanzado Que la hermandad Ha tenido a su disposición Por desgracia Liberty Prime Fue destruido Mientras cumplía con su deber Me he pasado buena parte De los últimos años Intentando reconstruirlo Y si crees que es fácil Intenta reconstruir Un protectron Con los ojos vendados Vale Va a intentar Si no Vale ¿Qué hay que hacer? Por supuesto Seguro que parece peor De lo que en realidad es Ojalá yo tuviera Ojalá yo tuviera tanta confianza Porque no va a resultar Nada fácil La buena noticia Es que ya hemos instalado Casi todas las piezas De Prime La mala Es que necesitaremos Algo más Que remaches Y soldaduras Para que vuelvan A funcionar El primer problema Es la CPU Es muy frágil Y cada vez que intentamos Alimentarla Salta Vale Tiene que haber Alguna solución Me ocupo del mantenimiento Del Pridwen Y pensaba que sería Facilísimo Aunque deteste Reconocerlo Los sistemas energéticos De Prime Se me escapan Por suerte Convenciste a la doctora Madison Lee Para que volviera A la hermandad Pertenecía al equipo De diseño De Liberty Prime Oh vale Por eso era importante Ya he hablado con ella Aunque se muestra Reacia a trabajar En Prime Si la convencieras Para que nos echara Una mano Con el sistema energético Pondríamos en marcha Al Grandullón Verás como nos dirá Que es un arma Que vamos a destruir eso Que vamos a matar A nuestro hijo Al final O yo que sé Es un robot Es un robot Parece un robot Yo creo que era como Para agujerear ¿Sabes? Para llegar al instituto Sin tener que usar El teletransporte Porque solo lo puedo usar yo Al fin y al cabo El teletransporte No ellos Está hacia arriba Está allí Si no Vale Lo que vamos a hacer Es que como llevamos Mucha mierda Me voy primero a casa Y de casa Me voy directamente Al Pridwen Porque Puedo hacerlo No hace falta Que coja el helicóptero Me lo marcaba en el mapa Porque es lo que está más cerca Pero vamos Estas revistas Son las que añaden pinturas Tío Por eso tengo que dar Pocas pinturas Para servo armaduras Madre mía Completar este juego Al 100% Debe ser morir Hombre Con una guía Si cada vez que vas A un sitio Tachas las cosas Que has hecho Y dejarlas Que no puedes hacer En ese momento Como hackear Terminales O cosas así Es tiempo Pero nada más Vale Ahora vamos a destruir Algo de estos Seguramente Bueno Vamos a modificar Esto está potenciado Vamos a poner Un condensador estándar Un automático mejorado Vamos a poner Nada más Esto está bien Máxima precisión Empuñadura estándar Mira Reflex Me da igual Lente de comparación Giroscópica cuántica O sea Nada Básicamente Vale Vamos a desguazar esto Esta la tenemos Vale Y esta también Vamos a desguazarlo Hemos dejado el rifle Este 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 Y este Vale Pues este fuera También Y este es el que no podemos modificar Porque nos falta Pero me gustaría mejorarlo Porque realmente no es nada malo Tío Lo que pasa es que tengo 20 de daño Pero si pudiera tener 32 No estaría nada mal De hecho lo tengo todo Tío O sea Me subiría el daño mucho Tío Y tenemos una de estas Pero podríamos tener alguna Que nos subiera un poco más el daño Bueno Nos da alcance No te creas Esto es un poco lo de menos Este también está mejorado Curata completa Da igual Mira Reflex Bueno Esto no nos sube el daño Pues podríamos subir Un poquillo algunas cosas Pero vale Espero que no andes buscando lío Que te calles Que me estás diciendo a mí Que soy el dueño de toda esta mierda O sea Que me cuentas De verdad O sea Que me estás queriendo decir Porque macho No lo sé Voy a dejar esto Así está bien Y atuendo Vamos a dejar Eso vamos a dejarlo Vamos a dejar eso ¿Qué me estás contando macho? Esta tía sabe quién soy De verdad O sea No sé Tienen una poca educación Esta gente Me voy a tomar Un ¿Dónde estás? Un rataway Voy a dormir un par de horas Voy a cocinar un poco Lo que pueda Para quitarme mierda Del inventario Siempre llevo un montón De cosas en el inventario Tío Aunque deje cosas y tal Siempre llevo un huevaco más De lo que debería Chuletas de chucho Todo lo que pueda Este sanguinario ¿Sabes? Eso tiene que Tiene que curarte Bueno lo ponía Ciento y pico Al menos no llueve Eso nada Mantenimiento nada Y sopas Ninguna Bueno da igual Hemos hecho cositas Nos ha dado un poco de experiencia No mucha Pero coño Más que nada Nos ha dado Así que Ya está bien Ahora vámonos al Pridwen Habiendo ya arreglado Un poco nuestro inventario Habiendo dejado mierdas Habiendo cocinado Tenemos ya digo Los Lo de sanguinario Los filetes que hemos cocinado De sanguinario Nos curan un huevo Y creo que nos suben La vida máxima O sea si tenemos una pelea Difícil de verdad Nos ponemos lo de ralentizar el tiempo Nos subimos la vida máxima Sacamos el arma buena Y reventamos cabezas Y yo creo que Vamos Tengo 80 estimulantes Tío O sea No sé Y estoy seguro Que me estoy Dejando Estoy seguro No Sí Me estoy dejando cosas No lo estoy investigando todo Porque es un juego tan grande Que es que no puedes O sea No sé que te quieras tirar 400 horas jugando No te da No te da ¿Sabes? Pero con todo eso ¿Sabes? Con lo que yo sí estoy investigando Pues llevamos 25 horas En esta partida No es que llevemos 60 Ni nada Ya tengo un montón de cosas Tío Así que No sé No sé si es que te premian demasiado O qué Bravo 64 Acuda al hangar de blindaje 2 Bravo 64 Al hangar de blindaje 2 Hola Si has venido a convencerme Para que trabaje en Liberty Prime Olvídalo ¿Por qué? Prometiste que nos ayudarías Tienes razón Así es Pero se te olvidó mencionar Que me pedirían que trabajase en Liberty Prime ¿Qué es? No es la primera vez que me pasa con la hermandad ¿Por qué cometería dos veces el mismo error? ¿Por qué no nos ayudas con Liberty Prime? Me fui de la hermandad Porque estaba cansada de que me usasen Y me pisotearan Primero fue el proyecto de purificación de aguas Diseñado para beneficiar gratis a todo Yermo Capital A pesar de que la hermandad permitió activarlo Quería tener el control Pero eso no fue suficiente Me obligaron a ayudar a diseñar a Liberty Prime Convirtieron mi trabajo en un arma Me harté Así que me fui Así de fácil Vale, me parece muy bien Pero si no estás de acuerdo con la hermandad ¿Qué cojones haces aquí? El instituto te ha decepcionado Estupendo Pero haz otra cosa ¿Por qué? Porque... Porque nos importa lo que le ocurra a la Commonwealth Quizá no sean santos Pero tan importante es que la causa sea noble ¿Sabes? Si otra persona vestida con un uniforme de la hermandad del acero Dijera algo así Me echaría a reír en su cara Pero viniendo de ti Parece que lo dices en serio Dile a la supervisora Ingram Que prepare a sus escribas Ya está ¿Tanto rollo para esto? Convéncela yo Madre mía Ahora será súper difícil Y básicamente ha sido venir Y ya está Ella no Y yo Venga hazlo Me has convencido Voy a hacerlo Y ya está Además no sabemos O sea Es un arma Pero no sabemos exactamente Qué tipo de arma Porque hay una diferencia muy grande Entre una cosa y otra ¿Sabes? ¿Para qué me pillara una nave Y acercarme corriendo Si tengo Si tengo el viaje rápido Que hace lo mismo Pero más rápido Bueno el tiempo de carga O sea La pantalla de carga es igual Pero no tengo que ir hasta el lugar físico Para poder usar la nave ¿Qué me pedirán? Para arreglar esto ¿Qué me pedirán? Porque seguramente De aquí surjan misiones Para ir a buscar partes O algo de eso Digo yo Supongo no lo sé Hostia puta Es un robot gigante Supervisora Ingram Bueno Es un buen comienzo ¿No es así doctora? Eso espero Prime ha sufrido daños significativos En su núcleo de memoria Mierda Ojalá tu gente hubiera sido Un poco más cuidadosa Supervisora La buena noticia Es que el daño No es irreversible Y espero poder conectar El núcleo de su CPU A la alimentación Sin sobrecargarlo Si tu gente No se interpone En mi camino Claro Encantadora ¿Verdad? ¿Qué necesitas? Lo siento Ingram No te preocupes por eso Podemos chocar en algunos temas Pero hemos superado situaciones peores Además Por la doctora Lee Merece la pena El incordio Estamos trabajando Con una de las diseñadoras Originales de Prime No hay nadie mejor De hecho Como las cosas van tan bien Queremos que empieces a fabricar Sus actuadores electromagnéticos Venga ¿Qué necesitamos? Voy a llamar Optimus Prime Eso es lo que me gusta de ti Eres una persona proactiva Y apuesto a que no tienes La más mínima idea De lo que estoy hablando Correcto Los actuadores hacen que los brazos Y las piernas de Liberty Prime Se muevan Venga Los nuevos miembros de Prime Son demasiado pesados Para los pistones hidráulicos Que tenía antes Tendremos que arrancárselos Construir un sistema nuevo Con electroimanes Y luego instalarlos En sus miembros Lo que necesitamos Es que nos fabriques Los actuadores Ahora que ya sabes Lo que son los actuadores Necesitas saber Cómo construirlos Estos son los planos Y la lista de materiales No los pierdas Antes de que empieces A poner caras raras Te alegrará saber Que tenemos un montón De las materias primas De la lista Aquí En el aeropuerto Lo único que necesitamos Que salgas a buscar Es un imán De alta potencia Según el supervisor Quinlan El mejor sitio Para encontrar uno Es en alguno De los hospitales Otra vez al hospital Ya hemos enviado Varios equipos A buscar el resto De los imanes De alta potencia Que necesitamos Estarán de vuelta Para cuando regreses Que casualidad Pero vale Vale Encuentro un imán De alta potencia Dios Que miedito Vale Otra vez nos han marcado El hospital Vale Pues vamos Me parece bien Puede ser que lo tengan Puedes tenerlo ya Pero seguramente Lo cogí He cogido algunos Que me suena un montón Y seguramente Lo habré destruido Al llegar a casa Por materiales Tendría sentido Si no lo necesitamos Para nada A lo mejor Las armas láser Estas usan Algún tipo de imán Para mejoras Y tal Pero como no las he mejorado Nunca No lo sé Seguramente haya usado Los materiales Si eso me da metal De algún tipo Vamos Yo que llego Y lo destruyo Todo el rato Pues tú me dirás Oh shit Si es que chicos Están entrando Y saliendo del hospital ¿Sabes? Míralo No, no lo saben No tienen ni puta idea De cuando rendirse La verdad Ven que los mato A sus colegas De tres disparos Sin sudar Y dicen Voy a acercarme a Mele A ver que pasa No sé No son muy listos Desde luego Vale, a ver No Estamos muertos Hombre Esto de explotar Una bomba nuclear En un lugar cerrado No sé Llámame purista Pero digo que no es La opción más adecuada Vale Vale Tenemos tiempo ahora ¿Ves? Y no se cae nada Joder Joder Que pesados son No me quitan casi nada No me quitan casi nada No me quitan casi nada Vale No tengo ninguna granada seleccionada El tío Con una bomba nuclear Es que flipan Pero cantidad Ay que me he subido eso Ahora me cura más Es verdad Tú estás muerto ¿Ya estáis? No Claramente no estáis Buenas No flipan De que los evapore Tío No se quedan flipando De mi potencia De De fuego Tío No sacan conclusiones Como quizá no es Una revista Dos extra de daño A las extremidades Bueno Eso está mal Es gratis Joder ¿Que me esconda? ¿Pero tú con quién cojones Te crees que estás hablando? ¿Dónde estás? Bueno es hacia arriba Y el tonto este está abajo Así que vamos a pasar Un poco de él Esto es grande tío Es explorable Pero vamos a centrarnos En lo que tenemos que hacer Porque quiero completar misiones Al fin y al cabo Y total Estos enemigos Son bastante malos Así que No es que digas Dios Es una batalla Súper intensa Si no tengo que sacar Mi arma buena No es una buena pelea Estoy peleando Por pelear ¿Qué es eso? Vale Vale Por si ya ves tú ¿Qué más da? Venga Esto para venderlo O para destruirlo Estimulantes ¿Una legendaria? ¿Dónde estás? Que me ha asustado Pero tú ¿Con quién te crees Que estás hablando Chaval? ¿Dónde estás? Ahora sí que me has Ahora me interesas Fíjate lo que te digo ¿Dónde estás? Me decepcionas Me decepcionas Guau Que legendario eres Una espada Tío Una espada Que guay Pero me sigues decepcionando Para esto ¿Sacó mi arma buena? ¿Para esto gasto balas? No eres merecedor No eres merecedor Has escuchado a mi Mi pit boy Encendiéndose a toda hostia Para esto Sacó mi arma buena La madre que me parió Qué poca vergüenza tienen Qué poquita vergüenza Macho En teoría Cuando yo traiga este imán Los otros habrán traído Los otros tres Así que podría hacer las cuatro Veremos qué me piden Yo entiendo que me van a pedir a cero ¿No? Digo yo Y el imán Y algo extra Veremos si no tengo que salir A buscar cosas extra Soy nivel 26 Muchos de vosotros Me habéis dicho cosas como Joder Yo voy a ir a nivel 40 O nivel 35 No sé qué Pues ya estáis viendo Que no hace falta Y no es que yo tenga nada especial O sea Tampoco me he puesto A rebuscar mucho Ya habéis visto Ya está Guau Bueno hay música de pelea Pero no sé si ha sido Solo el bicho ese Pues sí Ha sido esa puta mierda Al que le he metido Un tiro en la cara Y lo he matado Guay Hostia me ha molado Que me daría una espada Tío Me gustaría poder poner ahí Molaría que hubiera Algún tipo de De mueble Para enseñar tus armas Tío Dejarlas ahí puestas Algunas guays La espada por ejemplo No la voy a usar Es un arma melee Y no uso armas melee Pero mola tío Una puta espada ¿Sabes? Skyrim aquí de repente Uh Hay que hacerlo aquí No verdad No es como si Estuviera abajo esto ¿Qué coño? ¿Pero qué coño? Digo a lo mejor Hay que hacerlo aquí A los planos ¿No? Pero no, no Hay que hacerlo En el otro sitio Donde hicimos El interceptor de señales Para el instituto Sí, aquí Esto es para construir Básicamente Vale Por mí está bien Está chamuscado esto ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Se chamuscó Crear Y cuántos Tengo que crear Construye ¿Ya está? Los he dejado ahí No sé Debería poder Lo suyo sería Ponerlos en algún sitio Pero vamos Si quiere que los construya Construidos están Ahí tiene, señora Hombre, tengo ganas de verlo en acción La verdad Aunque estos estén colgados Tengo ganas Ingram Ya tenemos Los cuatro actuadores Terminados Buen trabajo Ven al hombre He terminado La reparación De las funciones Básicas de Prime Y ya está listo ¿Qué me dices? De hecho Resulta difícil Explicarle al sistema Por qué no puede caminar En esto Eh, ¿a dónde vas? Ya casi hemos terminado Con Prime Guau Disculpa ¿Supervisora Ingram? Ya tenemos Los cuatro actuadores Terminados Buen trabajo Justo a tiempo Vale, ha detectado Como que me estaba escapando De las funciones básicas De Prime Y ya está listo De hecho Resulta difícil Explicarle al sistema Por qué no puede caminar En estos momentos Bueno En cuanto mis escribas Coloquen los actuadores No tardaremos nada En instalarle Las piernas Y los brazos Lo que me lleva A tu siguiente encargo Sorpréndeme No tardará en poder caminar Y andar Pero le falta Un último elemento importante Sus bombas atómicas Sin ellas Sus sistemas ofensivos No funcionarán A la máxima capacidad Bien Tengo unas cuantas No creo que sea un problema Dime dónde están Ojalá pudiera La mochila de Prime Admite bombas atómicas Mark 28 El mismo tipo Que se lanzaba Desde los aviones Durante la gran guerra La Commonwealth Fue una de las principales Zonas de tránsito De la fuerza aérea Así que suponíamos Que no habría problemas Para encontrarlas Pero si lo hay Desde que llegamos Nuestros exploradores No han localizado Ni una bomba Me cachis Sin una mochila Llena de bombas Prime no tendrá Potencia de fuego Para enfrentarse Al instituto Vale Entonces ¿Qué hacemos? ¿Puedo fabricar Las bombas Como hice Con los actuadores? Podría hacerte Mil carcasas De bombas Ahora mismo Pero no tenemos Nada con lo que Rellenarlas Las Mark 28 Tienen una ojiva Nuclear especializada Que necesita Un equilibrio Adecuado De materiales Visibles Para detonar Correctamente En otras palabras Me encantaría Prepararte Un cóctel Pero no me queda Bebida Entonces ¿Qué hacemos? ¿Ves? Esto tiene un lado Bueno El supervisor Quinlan Ha encontrado Unos registros Sobre unas instalaciones Militares Que fueron utilizadas Para... ¿Ves? ¿Ves hacia dónde vas? Estamos bastante seguros De que incluían Una reserva De las Mark 28 Bien La pega Es que las instalaciones Están en algún lugar Del mar resplandeciente ¿Y cuál es el problema? Partiré hacia allí De inmediato Ya ves tú, tío Lo pintan como si fuera El fin del mundo Y no lo es Uuuh ¿Vendrán a buscarlas? Vale Tiene pinta De que van a activar esto Y se van a cargar El instituto Pero de verdad Y se van a cargar Con ello a mi hijo De paso ¿Sabes? Pero al final ¿Cuál es la otra opción? No sé No sé Supongo que si sigues El resto de... Si sigues el resto De ideas Es aquí Si sigues el resto De... Coño De facciones Cada una Tiene su... Su cosa ¿No? Cada una lo hace De una manera Bueno, ya estoy en la hermandad Pues seguimos con la hermandad No es que esté Muy de acuerdo Con sus tonterías Pero tampoco pasa nada ¿Sabes? O sea No sé Tampoco le tengo mucho cariño A mi hijo Porque no lo conocemos De nada ¿Sabes? O sea Lo raptaron En la primera media hora De juego Lo acabamos de ver Hace poco Después de veintipico Y es el jefe Del lugar Que se supone Que ha sido malo Durante todo este rato Y Que yo quería investigar un poco Si eran malos De verdad o no Parece que sí Hacen cosas Que están Regulín Regulán Entonces No sé Es pegado oficial Esto mola Sentinela Oficial chino Voy a hacer una foto A esto Este sí Lo vamos a Desguazar Este no Este sí Este también ¿Se puede modificar una? Ah Ninguna mejora Ya decía yo Hoja electrificada Herrero y ciencia Que guapo Hoja de sierra ¿Sabes? Joder Porque yo tengo mis armas Que no las puedo mejorar Tío Rifle de combate Armazón potente Armazón del calibre Tal Pero claro Esto me cambia Me cambia la munición Y eso no mola Tío Ya tengo bastante Tiene bastante daño Pero me molaría Poder ponerle Esto no me cambia nada Tío El alcance Que me da un poco igual Me gustaría poder ponerle Balas de fuego O algo así ¿Sabes? Porque no sé Al final Joder La puta espada esta Tío No me jodas Mira esto Daño eléctrico Los objetivos sangran Daño excepcional Mira que cosa más guapa Joder En fin Yo creo que vamos a dejarlo por aquí Nuestra siguiente misión Es encontrar las bombas atómicas Esas en el mar resplandeciente Pues Pues muy bien Me parece muy correcto Voy a dejar aquí Joder Los cabezones Tío Me da una rabia Transferir A ver Tío siempre llevo acero encima Es acojonante Vamos a dejar Mis otros Ahí Y aquí vamos a dejar Dejar Mis otros Torneo de pesca Esto para allá Las fichas Están me dan igual Pero bueno O los cintas No Este no puedo Empleo de aeropuerto Y desde todo De señales ¿Sabes? La lista de los objetos Que dices ¿Por qué no me quitáis Esto del inventario Una vez que ya lo he hecho? Porque ¿De qué me sirve Esta mierda? Ala Dejo eso por ahí Y me voy a pegar Una siestecita Porque me voy a pegar 12 horas Voy a dormir No, 11 horitas Como un campeón Toda la noche Y levantarme de madrugada Para ser útil En la Commonwealth Pues yo creo que En cuanto a historia principal No tiene pinta De que quede mucho Tiene pinta Que vamos a hacer el robot Y se va a liar parda Y vamos a tener que tomar Una decisión Intensa Supongo No lo sé Están atacando El de Autocine Starlight Wow Me importa bastante poco Vale Hago un quick save Por si acaso Y nada más Lo dejamos por aquí Ala Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!